Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Este webinar, este seminario es parte del proyecto FIC Región de Ojís, transferencia de modelo comercial a viñeteros campesinos, en el cual llevamos trabajando desde el año pasado, con chicheros de La Estrella, Nancagua, con chacoliceros de Doñigüe, también con aguardienteros, que son grupos de productores patrimoniales, productores campesinos, a los cuales estamos apoyando en temas técnicos, comerciales, organizacionales. Y dentro de esto, dentro del proyecto, como les digo, hay varias actividades abiertas a la comunidad, para un poco difundir ciertas temáticas que están relacionadas con el placer del proyecto. En esta ocasión pensamos, sobre todo dado el contexto en el cual nos encontramos y del que no nos podemos restar ninguno de nosotros, que podía ser apropiado poder hablarles respecto del tema de la digitalización, pero la digitalización relacionada con la comercialización, específicamente en las micro y pequeñas empresas. Entonces, el día de hoy tenemos a tres magníficos ponentes que nos van a hablar de distintos aspectos relacionados con esas estrategias de digitalización relacionadas con la comercialización, pero siempre adaptadas y focalizadas en micro y pequeñas empresas, es decir, en herramientas, en consideraciones, en maneras de implementar que para ese segmento son atingentes, es decir, que son asequibles y que se pueden llevar a cabo. De hecho, veremos incluso muchas herramientas que son totalmente gratuitas. Bueno, dicho esto, y en honor al tiempo, me gustaría presentarles a nuestro primer ponente. Él es Felipe Bravo, es médico veterinario de la Universidad de Chile, máster en ciencias animales y veterinarias también de la Universidad de Chile y máster en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica, investigador asociado de la Facultad Veterinaria de la Universidad de Chile, ha participado y asesorado diversas iniciativas para desarrollar canales de comercialización para la pequeña agricultura y en el diseño e implementación de programas de INDAP como el sello Manos Campesinas, las tiendas Mundo Rural, Mundo Rural Online y el catálogo de proveedores campesinos, entre otros. Felipe nos va a hablar sobre consideraciones en la innovación comercial a través de herramientas digitales en la pequeña agricultura. Les comento que cada ponente tiene 20 minutos y que la ronda de preguntas la tendremos al final, pero les pido que por favor puedan ir escribiendo sus preguntas en el chat a medida que las vayan teniendo, para que en la ronda final, tras las presentaciones, las vamos a ir recogiendo todas y planteándoselas a nuestros ponentes en conjunto. Entonces, les animo a que mantengan activo el chat y puedan ir planteando todas sus preguntas e inquietudes ahí, porque las vamos a estar revisando a medida que se desarrollan las ponencias. Así que, Felipe, ¿estás por ahí creo? Sí, aquí estoy. Ahí estás. Creo que puedes compartir pantalla si lo necesitas. Perfecto. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por estar presentes hoy día para conversar de este complejo y entretenido tema también que tiene que ver con la comercialización digital. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Perfecto. ¿Se escucha bien? Ok. Sí, se te escucha bien. Ya. Bueno, el tema del comercio digital tiene muchas avistas. Yo les quiero sentar, o tratar de hacer un cargo solamente de una de ellas, que tiene que ver principalmente con cómo intentamos incorporar a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar campesina, o a los productores rurales, a estos circuitos de comercio digital. Quiero enterarle algunos antecedentes para poder discutir en todo nuestro tema. Para eso voy a hacer uso de estas preguntas guías. Lo primero es un pequeño zoom hacia qué nos enfrentamos, cómo se enfrenta o cuál es la situación de la pequeña agricultura con el mundo digital. Lo segundo, qué alternativas o distintos patrones de modelos de comercio digital tenemos. Y lo tercero es qué consideraciones debemos tener para esta implementación. Lo que sí, necesito hacer una advertencia, el gran grueso de la información que voy a mostrarles, corresponde a estudios que se realizaron entre el año 2014 y el año 2019. El mundo digital suele cambiar muy rápido, pero hoy día, con el COVID, con las cuarentenas y la pandemia, esta aceleración ha sido brutal. O sea, el empujón que ha generado esa digitalización, el encierro de la cuarentena, y lo que estamos viendo hoy día no tiene precedentes. Por lo tanto, muchos de estos números hoy día podrían ser o haber aumentado bastante en función de la contingencia. Bueno, lo primero es comentar un poco cuáles son las principales tecnologías de información que se ocupan en las zonas rurales. Lo más usado son los equipos de comunicación básica, como radio, televisor y celular. Los últimos estudios señalan que tenemos un 85% de penetración dentro de teléfonos celulares en los agricultores. Y también se reconoce mucho que el uso de tecnologías de la información mejora la calidad de vida en las zonas rurales. ¿Por qué me importa señalar esto? Porque lo que han mostrado mucha investigación ahora es que la presencia de estas tecnologías de la información en el campo también incentiva la voluntad de seguir viviendo en zonas rurales. Cuando hablamos de problemas de la migración, por ejemplo, del campo a la ciudad, esto empieza a tomar relevancia. Hoy día las nuevas generaciones, por ejemplo, podrían tener como condición que exista señal del celular o internet en el campo para poder quedarse en esa zona. El tema es así de relevante y podría estar afectando situaciones como esa. Y lo tercero que tiene que ver con la globalización y el acceso. Muchas veces escuchamos que estamos en un mundo globalizado, la globalización es parte del desarrollo, pero esta globalización es muy distinta a tener acceso. Hoy día en una urbe, en una ciudad, tú desde tu teléfono puedes pedir cualquier cosa a la puerta de tu casa, desde otros países puedes importar tus propios productos, pero este desarrollo de globalización tiene un efecto paradójico en las zonas rurales porque genera un aumento de la brecha, ¿ya? Las zonas urbanas empiezan a tener más herramientas y más facilidades comerciales y las zonas rurales empiezan a volver menos competitivas. Les quiero contar que, intentando explorar un poco este contexto de tecnología de la información, junto con un trabajo junto a INDAP, que concluyó el año 2018, realizamos algunas encuestas y entrevistas a productores, fueron más de un centenar de productores entrevistados, que es lo que dividimos en dos grupos, un grupo de productores avanzados, que estaban los productores del SAT, el programa de alianzas productivas, y un grupo intermedio con los productores de PRODESAT, PDI, PADIS, PRODEMO. Encontramos casi mitad de mitad. Y quiero que veamos algunos datos interesantes al respecto. Lo primero voy a mostrarles qué tiene que ver con la bancarización y con la aceptación de pago de medios electrónicos, le llevamos una sorpresa muy fuerte a ver que apenas un 3,7% de esos productores entrevistados recibía pagos por transferencia electrónica. Ya sea mediante la entrada de su cuenta para recibir ese pago o que tenía habilitado en su plataforma WebPay o un sistema de ese tipo. Lo que muestra esto es que efectivamente en el campo, al menos hasta hace un momento, el efectivo seguía siendo la forma principal de pago y los cheques o validistas también con una presencia importante. Lo otro que les quiero mostrar de esta muestra de productores es que en general, en ese momento, el 62% no utilizaba Internet y cerca del 60% desconfía de los pagos en línea. Entonces estamos con una brecha que no es solo una brecha técnica de montar una herramienta, una plataforma digital, sea de pago o gratuita. También estamos ante una brecha que es educacional, una brecha que es cultural y en muchas veces generacional. Un ejemplo de esto es que analizamos cuál era el uso de Internet según los años de escolaridad. Efectivamente, es una población muy clara. Mientras más escolaridad, más uso de Internet, por supuesto. Pero también encontramos este análisis para ver la diferencia generacional. Y si bien esta muestra nos señala que parece ser que es cosa de tiempo simplemente para que el campo se digitalice, no podemos olvidar que la población rural es una población que está altamente envejecida, que se concentra principalmente en estos segmentos, y que la migración de jóvenes del campo y de la ciudad también es una problemática compleja. Si juntamos estos dos sucesos, tenemos un círculo vicioso. Tenemos poca penetración de medios digitales y tenemos a los jóvenes que son los encargados de insertar este campo cultural en los campos que están migrando permanentemente en un éxodo desde el campo de la ciudad en busca de mejores oportunidades. Este estudio también nos permitió cuestionar algunos mitos. Los que trabajamos en temas de asesoría de comercialización solemos caer en recomendar ciertas recetas que parecen como mágicas. Siempre repetimos que hay nuevos canales de comercialización, que hay que agregar valor, que hay que eliminar intermediarios, que la sociabilidad, que los escudos cortos, etcétera, etcétera. Llevamos, no sé, 15, 20 años repitiendo estos mismos mantras, me incluyo, por supuesto, de las personas que sugieren y recomiendan esto. Y quizá la duda principal es por qué si tenemos un diagnóstico tan claro de lo que hay que hacer, por qué el resultado hoy día que tenemos es tan malo, tener una digitalización muy, muy baja. Y lo que yo pienso personalmente es porque se nos suele olvidar preguntarle a los protagonistas de esto. Y el protagonista no es el asesor técnico, el protagonista es el productor. Y en segunda instancia el consumidor. Y en tercera instancia el mercado. Y en cuarta instancia lo que quiere o lo que piensa es el asesor que tiene que hacer ese productor. Entonces, la pregunta es ¿qué es lo que quiere ese productor y qué lo motiva? Y aquí nos encontramos con un tema, en esta pregunta consultamos qué otros medios les gustaría utilizar para comercializar sus productos. Nos encontramos que el 63% no sabe o nunca se había cuestionado eso y que el 15% le gustaría venderle todo junto a un intermediario, a un mismo comprado. ¿Ya? Es decir, entonces, hay una alta interés en no tomar más responsabilidad en la gestión comercial. Y lo otro que nos encontramos es que casi el 80% está satisfecho con su forma actual de comercializar productos. ¿Ya? ¿Por qué le muestro esto? Lo primero que tenemos que considerar es que el modelo y la herramienta digital se tienen que adaptar al productor y no al red. ¿Ya? Creo que eso es algo muy relevante de tener en consideración. Nos estamos enfrentando con respuesta a un segmento especial de la población que tiene ciertas características muy puntuales y no podemos esperar a cortar la brecha digital imponiendo una brecha digital adicional. ¿Ya? También un poco más largo se requiere de otro soporte. Entonces, cuando queramos implementar un modelo de herramienta digital tenemos muy claro cuál es el perfil o nos interesa a las personas o las personas que estamos asesorando o apoyando y acomodar estas herramientas digitales a su interés. Como segundo punto lo que quiero mostrarles brevemente acá es que en general podemos reconocer cuatro tipos distintos de modelos de negocios digitales. No son lo único pero probablemente son los más importantes y los que dan origen a otros submodelos. estamos cambiando un poco radicalmente de tema pero es para ir mostrándoles las alternativas que tenemos disponibles para abordar el comercio digital. Voy a dar un ejemplo de comercio digital para que puedan aterrizar la idea. El primer tipo que tenemos o que reconocemos lo denominamos comerciante clásico que tiene que ver con todas estas plataformas digitales donde nosotros podemos realizar una compra directa en un mismo sitio. Entramos al sitio de la plataforma los precios están explícitos están indicados existe una empresa que generalmente respalda los productos o los proveedores que están ahí y eso puede ser una extensión física de una tienda que es el caso por ejemplo que coloco acá como el e-commerce que tiene Manabela o puede ser una pequeña empresa que monta una plataforma digital para comercializar su producto. Este es un primer gran tipo de modelo de comercio digital que es posible echar mano y utilizar para el comercio de productos rurales. El segundo tiene que ver con los mercados virtuales de intermediación el ejemplo clásico son plataformas como Mercado Libre Ebay Aliexpress o plataformas de ese tipo que son plataformas que conectan a dos segmentos principales el segmento comprador y el segmento vendedor y que en general se hacen cargo también de la transacción y de la negociación de los productos y la promoción de esto. Entonces lo que hacen estas plataformas no es solo conectar a los dos segmentos tengo que tener productores interesados en vender y tengo que tener compradores interesados en comprar sino que también en muchos casos se hace cargo de los medios de pago. Los precios pueden estar públicos pueden ser mediante subasta o mediante precio fijo. Y también hay otros derivados de estos modelos que son simplemente plataformas que ponen a disposición de los compradores los datos de contacto de un vendedor y básicamente son una especie de estatal o virtuales en un tercer modelo como grupón probablemente puede ser el más conocido o que tuvo más penetración en Chile fueron modelos muy relevantes hace algunos años hoy día están un poco más en decadencia y lo que hacen principalmente este tipo de modelos de negocio es juntar muchos compradores a hacer un cúmulo de demanda y negociar con un vendedor un precio con un alto porcentaje de descuento. tenemos un último modelo que es modelo de construcción donde yo hablo probablemente del más desarrollado de acá y también existe un creciente aumento de estos modelos en los productos agrícolas con las ventas de integración semanal o quincenalmente para la generación de comunidades que puedan adquirir estos productos. Entonces tenemos estos cuatro modelos principales ahora la pregunta es cuál es el modelo que prefieren los compradores en general el comprador está muy enfocado a la comodidad prefiere utilizar plataformas donde llega entra elige compra y le llega a su casa con el formato de para ver la segunda pregunta que queríamos realizarnos acá es qué formato de comercio digital prefiere el productor ¿ya? y en este caso dificultades con las plataformas tipo mercado libre o con los catálogos donde el productor tiene que aparte de visibilizarse de forma digital hacerse cargo él de recibir los pagos hacer la entrega y hacer los despachos de los productos ¿ya? en general acá lo que vimos es que es mucho más posible que funcione la plataforma con el formato de falabela que una plataforma con el formato de mercado libre ¿qué es lo que tenemos? ¿y qué tipo de iniciativa tenemos acá? les quiero mostrar rápidamente alguna para que seamos una idea de lo que hay disponible algunos conocieron la plataforma campo click de buscador de productos del campo que genera contactos donde yo puedo buscar un productor saber dónde está ubicado y lo puedo contactar pero no se hace cargo de la transacción o de los medios de pago el productor nuevamente tiene que hacer esta relación comercial con el comprador y termina transformándose en una guía de teléfono en línea lo mismo sucede con la plataforma por ejemplo de serie llamada las campesinas donde tiene un buscador o tiene distintos sistemas pero efectivamente el comprador tiene que buscar y encontrar los productos y DAP también tiene otra plataforma de tipo que es el catálogo también donde efectivamente también necesitas entrar y pueden ser plataformas muy útiles para grandes compradores para gente que tiene por ejemplo una tienda y necesita hacerse de producto funcionan plataformas de este tipo ¿cuál es el problema? que en general cuando a estas plataformas se suben a los productores o se suben los contactos de los productores los productores no están acostumbrados tampoco a las llamadas constantes o a responder a las cotizaciones de solicitudes de producto a la velocidad que un comprador como una tienda o un restaurante por ejemplo está esperando y se genera una diferencia un poco entre la expectativa de ese comprador y lo que el productor efectivamente puede entrar tenemos otro ejemplo existió la tienda Mundo Rural Online que en este momento está congelada que funcionaba con un modelo tipo suscripción y con un modelo tipo falabella con compra de venta de productos y tenemos lo último que pudimos ver de INDAP que son los mercados campesinos pero que nuevamente funcionan como una guía de teléfonos o una guía de contacto virtual ¿cuál es el problema de esto? que no es muy útil para un comprador final si ustedes son los compradores y quieren abastecerse de productos del campo difícilmente van a estar contactando a un productor para pedirle tomate a otro productor para pedirle huevo a otro productor para pedirle lechuga porque el comprador virtual tiene ciertas necesidades de comodidad y lo que busca muchas veces es comodidad en las compras consideraciones para ir cerrando lo que podemos ver es que efectivamente existe un multa lo que podemos ver que los productores visibilicen sus productos de forma digital no hay recetas pero sí quizás unos alineamientos que me gustaría comentarles rápidamente y que quizás expliquen por qué alguna iniciativa no les esperan del todo lo primero respecto a la operación de un comercio digital con pequeños productores hay que tener en claro que si estamos trabajando con agricultura familiar en general vamos a necesitar un intermediario o un administrador o un gestor comercial que sea a cargo de asumir la logística y la gestión de los proveedores para entrar a los consumidores generales el segundo punto es que los negocios digitales funcionan con un alto marketing se requiere investir 30-40% del presupuesto en marketing para poder ir comercializando no funciona simplemente montar la página o sea muchos productores vemos que montan su página y creen que con eso simplemente van a llegar y van a llegar las compras y el montar una página no transforma el inicio del camino no el final y si el productor no está acostumbrado a este medio de pago fácil este intermediario este gestor comercial es el responsable de transformar ese dinero digital en dinero físico respecto a los consumidores reiterar que el consumidor prioriza hoy día sobre todo los nuevos consumidores digitales comodidad es fundamental que la compra sea cómoda fácil con pocos clics que funcione rápido que tenga información de su compra y en ese sentido las plataformas como comerciante clásico están funcionando bastante bien en este tipo de contexto respecto al productor reiterar que el modelo se tiene que adaptar al productor el tipo de rubro al cual estamos enfrentados va a cambiar completamente el modelo del comercio digital que tenemos muy claro no es lo mismo comercializar de forma digital fardo o lana o leche que vinos o mermeladas o huevos todos son modelos distintos por la estacionalidad por la perecibilidad de los productos y por la cantidad que suele comprar un consumidor considerar también que el productor hoy día o sea o muchos productores no quieren complicar más su gestión comercial por tanto poner un sistema donde ellos tienen que hacerse cargo de todo ese proceso también podría tener mucha resistencia y el interior rural es evidente en relación a las zonas rurales pero principalmente como medio de contacto y de conexión todavía no es comercial principalmente creemos que es por la baja vantarización que tiene y finalmente como el modelo de negocio tiene que evitar esta brecha hacerse cargo de esta brecha que hemos ido conversando y que pese las resistencias actuales los canales comerciales online y sobre todo después de esta pandemia van a llegar o no van a llegar para quedarse aprovechar esta oportunidad para hacer un empujón final para digitalizar un poco más la comercialización de productos en el campo finalmente no hay ninguna receta para el éxito pero si algunos ingredientes útiles a modo personal para mí los ingredientes principales son tener muy claro las características del productor como el centro el centro para elegir las herramientas digitales adecuadas para él y al consumidor como un foco de expectativa a cumplir los negocios funcionan cuando los consumidores compran y no podemos olvidarnos que también ellos tienen un rol importante eso muchas gracias muchas gracias Felipe por tu por tu exposición muy muy clara y sobre todo nos pone un marco digamos de ideas que tenemos que tener en cuenta tanto desde el punto de vista de los productores como desde el punto de vista de aquellos que les tratamos de apoyar y a veces les tratamos de imponer algunas cosas que no son las que les interesan o las adecuadas para ellos así que muchas gracias porque ahora que este tema digital está tan de moda hay que también sentarse a pensar lo que es adecuado en cada caso bueno te agradezco Felipe te reconvocaremos para la ronda de preguntas al final agradezco mucho también haberte atingido a los tiempos y doy paso a Patricia Poblete Salas ella es administradora pública por la Universidad de Chile mentora certificada por la Universidad Adolfo Ibañez diplomado cónicita en innovación en turismo por la Universidad de la Frontera diplomado cónicita en innovación en eficiencia energética por la Pontificia Universidad Católica Valparaíso fundadora de la consultora Empre y Crea y actualmente trabaja como asesora senior del centro de negocios Cercotec Rancagua siendo reconocida como la quinta asesora destacada dentro de todos los asesores de centros de negocios del país ejercido como encargada regional de ProChile ejecutiva de Cercotec del programa de reactivación en 2010 encargada del centro de gestión de negocios del municipio de San Fernando realizada iniciativas y asesoría de alto valor con microempresarios y pymes de la región preparando y desarrollando proyectos para apalancamiento de recursos en líneas de fomento emprendimiento e innovación de Cercotec Corfo Indap FIA ProChile FOSIS y de todo el entorno productivo regional bueno unos tremendos antecedentes que nos demuestran que esta va a ser una presentación muy muy interesante sobre herramientas de comercio digital para emprendedores rurales así que Patricia te doy la palabra cuando te quiera Hola a todos buenos días ¿se escucha bien? Sí súper bien Perfecto oye un gusto saludarlo ya y feliz de ser un aporte en esta reunión ya me pareció muy interesante lo de Felipe ya y uniéndome a a esta gran revolución que él nos dejó planteada que es la revolución digital que pos pandemia nos tiene a todos desde el encierro conectados al televisor a la radio bueno más que la radio Spotify y todo lo que es la banda ancha y dependemos más que nada en lo que es nuestras necesidades del comercio del comercio electrónico ya se nos ha hecho un poco más más usuable para cada una de las personas el hecho de tener que acceder desde nuestros teléfonos al pago en línea de cuentas ya a estar viendo nuestros requerimientos y dónde los cruzan dónde podemos comprar a través de los medios y me imagino lo que debe ser para para los productores y emprendedores rurales o sea sin menuzcabar porque un emprendedor rural para mí es un perteneciente a la agricultura familiar campesina y otros más ya o sea encontramos de todos los niveles por eso trabaja en dos niveles con Prodesal con Prodemo con usuarios INDAP que son los más grandes entonces esta presentación la quise focalizar a emprendedores rurales en general ya yo trabajo mucho con microempresarios y pymes y de todo tipo y en eso me relaciono con muchas áreas todo todo lo que ustedes verán del ecosistema del ecosistema económico productivo en lo que es la región la la lleva en cuanto a lo que es la parte rural INDAP pero yo quiero mostrarles a través de de esta presentación que existen distintas instituciones tanto públicas como empresas privadas que en este minuto está otorgando oportunidades de acceso gratuito y otras no pero que de una u otra forma significa meterse la mano al bolsillo y para quienes ven en esto un requerimiento una necesidad para llegar a ese nicho de cliente lo aportan son capaces de colocarse con ese dinero entonces vamos a partir con la primera institución que es la que yo en estos minutos estoy trabajando yo trabajo en Cercoteca en el Centro de Desarrollo de Negocios de Rancagua en donde tenemos un grupo de asesores y donde estamos abriéndole las puertas a los microempresarios a estas oportunidades en este minuto en línea existe una postulación que se llama todo por las pymes y cuando tú quieres participar de esta iniciativa que es una visualización tal como lo decía Felipe es visualizarte es poner tu negocio en las redes sociales entonces tú grabas un video lo subes a esta página y de esa forma vas a ir participando siempre Cercotec va a tener iniciativas que son gratuitas algunas como esta por ejemplo y otras que tú requieres hacer un aporte un aporte empresarial pero en esta forma en este particular no porque acá en el Ministerio de Economía de hecho ustedes van a ver a Lucas Palacio van a ver al director nuestro al director de Cercotec director de acá Sebastián Osorio varios que están ofertando este portal porque este portal es gratuito ¿ya? entonces una forma de vincularse para ustedes siempre es entrando en todos por las pymes.cl suben va siguiendo las indicaciones van a requerir grabar un video esto quizás sea tal como decía en antes Felipe una pequeña brecha pero ustedes desde su celular pueden grabar un mp4 o sea graban se graban un video y lo suben ¿ya? entonces de esa forma el consumidor el cliente va a estarlos visualizando a ustedes a través de esta de este portal ¿ya? entiéndese que esta es una oportunidad de visualización ¿ya? la oportunidad de compra la van a tener en la medida que se acerquen a ustedes porque ustedes ponen sus datos correo, teléfono, celular y de esa forma se van a se van a contactar con ustedes ¿ya? pero entiéndase que es la primera iniciativa que está gratuita y que está visible es importante que se se interioricen de la página todospollaspime.cl e ingresen ahí ¿ya? otra línea que también está ofreciendo Cercotec y que está muy asociada a todo lo que son los tiempos actuales es la ruta digital la ruta digital parte por superar esta brecha ¿ya? de esta brecha de no digitalización de las empresas entonces dice perfecto ustedes se capacitan y una vez que se capacitan nosotros les entregamos un kit y ese kit corresponde a lo que ustedes necesiten por un subsidio de 480 mil pesos que Cercotec les entrega ¿y qué es lo que aporta el empresario? el IVA el IVA o el 10% si es que eligió una asistencia técnica para el desarrollo de una web o para el desarrollo de una marca corporativa etcétera entonces ahí lo que ustedes coloquen como adicional en términos de impuestos ¿ya? es lo que ustedes pues bien pagan ahora lamentablemente esta página ya el 5 el 5 de julio el 5 de julio se entregaron los resultados así que no se puede postular al kit pero sí está abierta en estos minutos a lo que es la línea de capacitación ¿ya? ¿cómo ustedes pueden acceder? sea persona natural sea persona jurídica con inicio de actividades antiimpuestos internos postula e ingresa ¿ya? yo aquí les quiero mostrar lo que ustedes van a acceder que son en estos minutos cuatro cursos que están orientados directamente a lo que es entregar conocimientos y capacidades en marketing ¿ya? finanzas por una parte todo lo que es la parte financiera marketing ventas e inventario y gestión y colaboración eso está en este minuto abierto asequible ustedes hacen los cursos pero como bien les digo ya se entregaron los resultados ya los kits ya están en manos de las personas están trabajando pero esto no quiere decir que se va a volver a abrir Cercotec es una entidad que se está reinventando permanentemente si bien cerró esta puerta ya no quiere decir que no la vaya a abrir en el transcurso de este año probablemente no pero el próximo sí pero ya estamos a puertas del 2021 no nos dimos ni cuenta cómo pasó cómo está pasando el 2020 ¿ya? y y hay una una herramienta una tercera herramienta que es muy interesante porque siempre uno tiene que gastar para una página web o sea hacer una web es desembolsar en un desarrollador de web nosotros trabajamos con expertos de hecho de hecho quien me interesaría presentar nosotros trabajamos con en la oficina tenemos a Uper por ejemplo que es una empresa de dos empresarios jóvenes que han desarrollado mucho mucho muchas 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 páginas han trabajado el programa y ellos desarrollan el marketing digital ¿ya? pero también tenemos otra otra posibilidad que son páginas web gratis ¿ya? y aquí Colau es una herramienta que está asociada a Google ¿ya? y que te permite a ti empresario emprendedor hacer tu propia página ¿ya? con un costo cero durante el primer año y después ya tienes que empezar a enlazarte con los costos asociados que ellos ponen pero generalmente las empresas en un año cuando tienen movimiento ya después ya han dado el salto y ahí ya comienzan a hacer una mejor página web ¿ya? entonces pero para empezar ¿cuál es la invitación? que ustedes ingresen a www.colau.cl ¿ya? y de esa forma accedan a esta página a esta página web que es gratuita y que ustedes la van haciendo en línea antes de antes de entrar a la otra línea me gustaría decirles que en estos minutos por ejemplo Cercotec también tiene otra Cercotec tiene dos líneas que están en directa relación con la digitalización de los negocios una es almacenes de Chile que yo no la quise presentar acá porque generan ilusiones falsas pero almacenes de Chile lo que apoya son tiendas almacenes y dentro de los giros que se apoyan están las verdulerías entonces y están los productos gourmet y eso permite que ustedes teniendo los giros de actividad económica puedan postular a mí me ha tocado asesorar muchas empresas que teniendo esos giros han accedido y se han ganado los dos millones bueno dependiendo de lo que vayan a ir postulando pero siempre en almacenes de Chile el porcentaje que ustedes tienen que poner de su propio bolsillo son 200, 400 mil pesos no va de una valla muy alta más el IVA sí y una segunda línea es la que en este minuto está abierta y que cierra mañana que se llama reactivate reactivate es una herramienta que lo que busca es reactivar las empresas sobre todo en este tema de bajas de venta ¿ya? por una serie de requisitos y está orientado a que ustedes en la postulación en dicha postulación integren las herramientas digitales ¿ya? porque está visto que el mundo digital llegó para quedarse solamente que ahora se está apurando nada más entonces los invito a ver esas alternativas y de acuerdo a las preguntas que también viene el chat para los jóvenes para los jóvenes también Cercotec tiene una línea que se llama Capital Semilla que también cierra mañana y esa línea de Capital Semilla al igual que todos los otros programas de Cercotec tiene una línea que se llama gestión empresarial donde uno puede postular ya entre 200 o 500 mil pesos a todo lo que es acciones de marketing asesorías capacitaciones pero siempre la línea de gestión empresarial entonces hay oportunidad y estar en este minuto abierta y se cierran por lo menos en Cercotec mañana a las 12 del día pero para que ustedes lo sepan tienen que entrar a www acá cercotec.cl y si no están registrados en Cercotec aquí donde dice regístrate ¿ya? ahí se registran se ingresan se crean con su clave y siempre que sean primera categoría pueden postular al reactívate y en el caso de los capital semilla como son para jóvenes entre 18 y 29 años que no hayan cumplido los 30 años ¿ya? ahí se considera jóvenes también lo pueden hacer entonces y los jóvenes no tienen que tener inicio de actividades ¿ya? entonces no quería dejar pasar esa oportunidad para que ustedes se enteraran otra institución que también está desarrollando muchas actividades tanto de capacitación como de apoyo en temas de digitalización es Corfo Corfo tiene un programa y esta es la versión número 3 que se llama Digitaliza tu PyME que ciertamente el 30 de el 30 de julio ya cerró sus postulaciones pero ya ha abierto esta es la tercera B así que esto no quiere decir que no vaya a abrir otra vez más ¿ya? y este programa tú ingresas a esta página que si se ve ahí perfectamente Digitaliza tu PyME ¿ya? y donde en este minuto si bien ahora no puedes acceder a la oportunidad del kit de marketing digital porque ya se cerraron las postulaciones de hecho ayer comenzaron los cursos para que y en el transcurso de la próxima semana 10 emprendedores van a estar publicitando en redes sociales en televisión los logros que están obteniendo con este programa ¿ya? entonces ahora ustedes pueden integrar integrarse participar de la agenda de capacitaciones que son totalmente gratuitas y las instituciones que ustedes ven abajo donde está INDAP Corfo Banco Estado el BIT y otros son todos los que están participando de estas iniciativas entonces aquí ustedes ¿qué es lo que pueden hacer en esta plataforma? en esta plataforma ustedes se pueden capacitar y cuando están abiertas las oportunidades de acceso ustedes pueden acceder ¿ya qué pueden acceder? a hacer páginas web desarrollar una campaña intensiva de marketing digital y lo que ustedes vayan desarrollando como el real modelo de negocio como lo planteaba uno de los cuatro que planteaba Felipe anteriormente ¿ya? también Corfo opera con un programa que se llama Becas Pymes en Línea ¿ya? esta versión si bien ya se abrió porque las postulaciones están cerradas ¿ya? significa que acá en la región se hicieron dos versiones de curso con INACAP en donde la gente aportaba el 10% estaban valorados los cursos no sé si 87.000 o 100.000 pesos y cada cual daba menos de 10.000 pesos el 10% y con eso se capacitaba en redes sociales para desarrollar su Instagram su Facebook manejarse en webmail del Whatsapp ¿ya? y esa es una tremenda oportunidad que les da ¿ya? paralelamente Corfo tiene un comité de transformación digital este comité de transformación digital de él es de donde emanan todos estos programas que yo bien les he mostrado que se llama el Digitaliza tu PyME que se llama el Beca PyME y otros más que les voy a mostrar ahora que es el de APAÑA o sea el de PyME en línea y pero lo que lo que quería presentar porque también si ustedes quieren ingresar y quieren conocer más de lo que se está haciendo en términos de de digitalización ingresen a transformación digital de Corfo ¿ya? el programa PyME es en línea ¿ya? que nuestro conocido Pancho Saavedra lo promociona tanto en radio en redes ¿ya? es un programa en donde te apoya para efectivamente tú desde desde su desde su desde su plataforma puedas ¿ya? estar promocionando tus productos puedas subir tus tus videos ¿ya? y además te capacites entonces está permanentemente intensificando promoviendo difundiendo lo que tú quieras subir en ellos ¿ya? una tercera institución ya pasamos salimos de CERCOTEC de Corfo es CENSE ¿ya? CENSE tiene dos programas que están abiertos que son totalmente gratuitos que son para todos aquellos que tienen eh eh que tienen primera categoría ¿ya? porque hay muchos productores como ustedes que tienen primera categoría o eventualmente que ustedes tengan hayan tenido contratos con boletas de honorario por más de seis meses porque también permite que quienes hayan generado boletas de honorario puedan participar en en programas en programas de capacitación totalmente gratuitos ¿ya? estos programas de capacitación hasta antes de la pandemia se hacían directamente en los en los en los en los en los municipios los los movilizaba a través de la JOMIL uno se inscribía pero ahora como estamos en pandemia todo se hace digital la inscripción se hace a través de la página sense entonces son cursos totalmente sin costo ¿ya? y la idea es que ustedes ingresen a la línea por ejemplo la primera que te estoy presentando acá que se llama despega mipe ¿ya? y ahí tú ubiques el curso que te interesa te contactas con la Otec te registras porque debes tener una clave ¿ya? y esa clave es una clave de registro individual ¿ya? que se llama CRI y de esa forma tú ingresas pero las Otec están tan interesadas en que tú participes que ellos mismos te ayudan a alivinarte el chámite ¿ya? entonces es súper importante que tú lo sepas que tienes un programa que se llama despega mipe y aparte de este despega mipe está también elijo tu curso ¿ya? pero nada de esto va a ser posible si es que tú no entras a sense.gov.cl personas y ahí vas a encontrar el despega mipe entras a sense.gov.cl empresas y ahí vas a encontrar elijo tu curso entonces es súper importante que te accedas a través de de la página a esta a sense ¿ya? como postular hay un buscador de cursos tal como yo te explicaba el FOSIS ya vamos con la tercera institución el FOSIS a diferencia de los dos anteriores el FOSIS apunta a apoyar la vulnerabilidad de las personas y esto lo hace distinto porque su razón de ser emana del Ministerio de Desarrollo Social entonces lo que busca el Ministerio de Desarrollo Social es que la gente supere la progresa ¿ya? entonces para eso se estaban preocupando poco el tema de la digitalización ahora con la pandemia se armó este programa que se llama una ventana para el emprendimiento que es CiberFOSIS ¿ya? hasta antes ustedes solamente accedían a lo que se cerró el 7 de agosto de las postulaciones que eran el yo emprendo el emprende básico que básicamente van a las máquinas a esos activos y este apunta a que ustedes se visibilicen entonces es una invitación a que en esta pequeña vitrina virtual ¿ya? no es una pequeña sino que tiene múltiples múltiples giros en los cuales ustedes se pueden ir insertando y ustedes postulen y pueden desarrollar la venta online ¿ya? entonces ¿cómo canalizar esto? tienen que ingresar a FOSIS ¿ya? y dentro del FOSIS van a haber postulaciones y dentro de postulaciones van a entrar a la vitrina virtual de CiberFOSIS ¿ya? también es importante recalcar que FOSIS tiene una línea que se llama autogestión ¿y por qué autogestión en comunidad? ¿y por qué lo planteo? porque acá la razón de ser de este FIC es de unir a viñateros viñateros productores y ustedes viñateros productores son más de 15 y todos podrían perfectamente ser ser los que recepcionen estos fondos no son muchos son entre 1 y 2 millones de pesos pero se los FOSIS ¿me escucha? ¿aló? ¿me escucha? sí, se te escucha bien Patricia ahí sí ahí está y data lo acaba de explicar nuestro Felipe está CampoClick ¿ya? y dentro de las últimas plataformas que son ya las que encontramos en el área privada está Propime para que la vayan anotando ¿ya? que está hecho en unión con varias instituciones Apaño tu Pyme otra plataforma donde ustedes suben y pueden vender gratuitamente la Academia Emprende de Banco Estado ¿ya? que permite capacitar y además tiene un mercado Pyme donde ustedes pueden subir sus productos y ofertarlos ¿ya? también están en Facebook y Entel que ofrece cursos y capacitaciones y de vez en cuando también lanza oportunidades de de kit y de y de participación de de financiamiento para para la alfabetización digital ¿ya? entonces y por último no quería dejar de nombrar a OJICREA porque esta esta vitina de creativos de la región para artesanos y entre otros también está intensamente trabajando en la región ¿ya? y ustedes lo pueden lo pueden consultar y en este minuto está abierta una inscripción para esta esta vitina de creativos de la región ¿ya? si me extendí más en el tiempo Andrea perfecto Patricia clavaste los 20 minutos muy bien muchas gracias te pido si puedes dejar de compartir pantalla por favor ahí salí de la pantalla saliendo tienes que dejar de compartir muchas gracias muchas gracias Patricia por tu excelente presentación y por ese barrido a instrumentos que hay hoy en día la mayoría de ellos incluso gratuitos a disposición de los microemprendedores incluso de personas a nivel de personas natural así que bien interesante y quedan ahí todos los datos para que se pueda explorar más cada persona dependiendo de su perfil bueno pasamos a nuestra última presentación de hoy con dos personas que yo creo que son de las personas más creativas y más emprendedoras que nosotros nos ha tocado conocer durante estos años en la región trabajando que son Consuelo Poblete y Taloprele yo les voy a leer la descripción de ellos mismos que ellos me han mandado para que vean que ellos son gente muy muy creativa Pítalo es productor general del proyecto El Abasto y su misión es hacer realidad las ideas de Consuelo ahí vemos quién manda en esta cosa Consuelo es diseñadora gastronómica y su misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región inventando ideando y diseñando mil formas de cómo hacerlo posible de manera respetuosa y hondera eso puedo dar fe que es así la misión de ambos es hacer que las cosas sucedan y hacer un mundo mejor para todos suena utópico pero es verdad también doy fe que es cierto bueno ellos nos van a hablar desde su posición también en cierto modo como poder comprador como personas que gestionan digamos negocios que además compran a los productores respecto a la implementación de comercio digital de productos patrimoniales así que Ítalo Consuelo yo les dejo con la palabra ya muchas gracias podemos compartir sí sí debieran poder sí estamos déjame la compartir déjame la compartir primero reproducir un segundo es parte de lo digital no te preocupes ahí está perfecto ya va a empezar entonces Consuelo hablando y luego me meto yo oye primero que todo agradecerle esta invitación vamos a empezar con el tiempo desde ahora ya y vamos a hablar un poquito de la implementación del comercio digital de productos patrimoniales contarles un poquito que nosotros llegamos hace 3 años a la región de O'Higgins veníamos del mundo gastronómico trabajando en Santiago yo soy de acá de Rancagua y nos encontramos con una región que estaba pasando una revolución súper potente en cuanto a una revolución de sentido de pertenencia de patrimonio era un destino agrícola y nos encontramos con el proyecto un proyecto FIC también que fue Rutas de la Patria Nueva y en este se está forjando un poco como la gastronomía o lo agroalimentario como un motor de cambio y desarrollo en este proceso es súper importante nombrar actores como Cristian Bobadilla Pablo Lacoste y Pepe Acosta quienes fueron los que a nosotros al menos nos dieron la introducción a todo esto a todo este proceso y nos invitaron a ser parte de este trabajo conjunto por sacar adelante la región en esta en esta suerte de de comienzo cuando partimos de esto no veíamos un lugar encontramos un montón de productos que estaban de lujo estamos hablando desde productos campesinos y productos patrimoniales y decidimos abrir el abasto en este caso que era un lugar donde se se juntaban las personas paisaje y productos en una nueva cocina que consideraba la nobleza de los productos de la región en una cocina local con una economía circular entendiendo la economía circular en el aspecto de que toda la cadena de productores cercana todos se benefician de esta economía circuitos cortos cocina de temporada y un montón de conceptos importantes para que algo sea sostenible ¿qué es un producto campesino? bueno ustedes todos que son del área un producto campesino son aquellos elaborados directamente por el productor y por eso tienen un uso intensivo de mano de obra en base a una receta tradicional usando materia prima de temporada y proveniente de un lugar de elaboración y que es un producto patrimonial que aquí es donde entra un poco el trate lleno a lo que estamos haciendo un producto patrimonial es un producto campesino pero con historia y tradición con memoria emotiva recuerdos hay un sentido de pertenencia hay un legado generacional y eso es lo que nosotros nos comprometimos a promover y a trabajar por eso y reposicionar estos productos en las mesas de Chile y en eso nos tocó nos pilló la pandemia este año y como a todo mundo nos obligó a bueno a todo el mundo que estaba vinculado al trabajo gastronómico restaurante y cosas y nos obligó a cerrar las puertas pero a reinventarnos siempre la gente se está reinventando siempre nos hemos estado reinventando como humanidad siempre estamos volviendo a empezar y a crear cosas y apoyándonos con lo que tenemos al alcance de la mano que en este caso fue la tecnología al cerrar el abasto tuvimos que ver la forma de seguir trabajando seguir llevando los productos a las mesas de las personas y tuvimos este desafío de pasar del mostrador al e-commerce y nuestra experiencia es la que queremos también traspasar a la gente que nos está escuchando no sé si hay gente de otro lado de la región pero dejar claro que estamos acá en la región de O'Higgins la sexta región y trabajamos con productos y productores exclusivamente de esta región pasar del mostrador al e-commerce es un trabajo bastante complejo bastante difícil más que nada por lograr conseguir vender un producto crear una página crear un Instagram crear historias es como la parte digamos más fácil pero llegar a la venta es lo más difícil y para que esta venta suceda o para tener clientes creemos que es fundamental la asociatividad es decir tener un grupo de productores tener un grupo de personas que estén trabajando con productos distintos productos similares o los mismos productos pero puestos en un puro en una sola página en una sola visualización y es importante también saber qué vamos a vender qué vender antes de vender como son productos patrimoniales son productos que tienen una carga histórica son productos que se llevan haciendo en algunos casos por varias generaciones hay una historia nosotros siempre presentamos una historia antes del producto y la historia vende la historia es algo que se va contando de generación en generación a la gente le interesa mucho saber esto saber cómo se posee de dónde posee el producto y cómo se produce y es ahí donde nosotros empezamos a crear un concepto nuevo un concepto de lujo el lujo en estos tiempos deja de ser el producto que tú compras en un mall deja de ser el producto que viene en una bolsita linda deja de ser el producto que viene en una caja no sé bien diseñada bien bonita el lujo al día de hoy tiene que ver con saber quién es el productor del del chaculín que estás tomando conocer los procesos que tiene no sé conocer claro conocer el terroir dónde está situado conocer quiénes son las personas que se vinculan entonces estamos nosotros en esta misión de cambiar el concepto de lujo y entender que O'Higgins es un distrito de lujo ¿por qué? porque tenemos a quienes producen conocemos quiénes son los que están detrás de los de los productos que estamos consumiendo y eso quería responder a un concepto de nueva nueva vanguardia una nueva vanguardia y pasar al nuevo estilo de marketing que estamos teniendo el marketing 4.0 que es el marketing que estamos viviendo desde este año producto del encierro que hemos tenido donde la gente ha usado más que nunca internet se ha vinculado con las personas más que antes hemos hablado de 4.0 porque ya tuvimos marketing 1.0 2.0 3.0 comenzando en las décadas del 1990 y este nuevo marketing tiene un propósito social y eso es súper importante saber que un producto campesino patrimonial va enfocado directamente a un segmento no va a cualquiera no cualquiera compra o consume un producto patrimonial tiene que ver también con un tema de educación y de sensibilización con el público o con el consumidor pero en este caso lo que está pasando ahora en la brecha es que tenemos un segmento súper estructurado o súper detallado o detectado en este caso y que son personas que se preocupan que quién está detrás de ese producto también este marketing de alguna manera tiene una humanización de la marca nosotros con el abasto hemos logrado que haya un concepto detrás o sea el abasto no es solamente en un restaurante sino que es una red también es una ruta de alguna manera estamos pensando en que la ruta de los abastos es lo que de alguna manera también va a ayudar a que los productores se levanten un producto no solamente es la botella con el sacolí sino que también es la bodega es en este caso no sé es Don Polo es la Cristina son ellos los que hacen esta experiencia y es importante entender que ese es el paquete que queremos hacer llegar y las entradas para los productores pueden ser tanto solamente o sea pueden ser por la venta del producto como también la visita a sus lugares de de producción y ahí nace ruta de los abastos .cl creamos esta página para empezar a promocionar los productos ahí pueden ver en la imagen el cordero del secano la quino el chacolí un lomo que hacemos nosotros son productos del abasto el queso de cabra de marchivo son productos y una caja abajo un box regional que junta varios productores en una sola caja a eso hablábamos también de estar asociados de crear estas cofradías que queremos tener dentro de la región donde los productores estemos unidos y trabajando en conjunto como un puro bloque de esa manera es más fácil llegar es más fácil vender una caja con varios productos que vender un producto ahí lado la caja por sí tiene mucho mucho más ventaja tiene a la gente le interesa mucho más y sin embargo es importante tener ciertas cosas vistas y previstas antes de empezar a vender por internet la fotografía es fundamental la fotografía es la entrada son productos patrimoniales son productos campesinos pero no por eso tenemos que entregarlo o presentarlo de una manera distinta tenemos que caer siempre en lo que están entregando las competencias de e-commerce en internet entonces la fotografía es fundamental porque es la primera entrada la entrada visual donde la gente va a ver un producto si me gusta la imagen me gusta la foto me gusta el texto que tengo la descripción que hay del producto me voy a arriesgar a comprarlo recuerden que la compra por internet es una compra entre comillas a ciegas porque yo no sé cómo el producto que me va a llegar no lo conozco por eso es tan importante apoyarse más que el e-commerce por sí mismo también la red social de alguna manera es el relator es el que construye la historia que está acompañando ese producto que está padrinando que está presentando por eso también es importante los embajadores que de alguna manera si les gusta el producto lo validan lo muestran lo comparten entonces no podemos esto es omnidireccional va por todos lados entonces de alguna manera entender que este este marketing 4.0 es un marketing que va en todas las direcciones y se devuelve por todos lados o sea un comentario o algo así te ayuda a vender más o te puede destruir entre comillas esa marca entonces en este caso nosotros estamos hablando nos ponemos nosotros de repente somos productores otras veces somos comercializadores somos restaurantes como que nos transformamos somos circo pobres y hacemos de todo un poco pero esto nos ha ayudado a entender todas las caras que tiene esta figura que tiene que pasar para que esto construya desarrollo entonces en ese sentido nosotros para nosotros es súper importante recalcar el tema del relato y recalcar también que lo que estamos hablando ahora que son productos patrimoniales tenemos una súper gran brecha que nosotros como Abasto nos hemos hecho cargo en este caso que es la formalización de los productores muchos de ellos por no decir todo no están formalizados y no lo quieren hacer tampoco porque en verdad o sea para nosotros mismos es difícil acordarnos del F29 todos los meses o sea es un tremendo estrés adicional a lo que ellos ya tienen que hacer entonces no todos o sea me refiero a los campesinos los campesinos sí trabajan con eso ya y están un poco más dominados pero los patrimoniales de alguna forma ellos están en su saber hacer y eso no lo podemos complicar más con temas de tecnología con temas de llevar redes sociales hay un tema de conectividad que también las zonas rurales no la tienen entonces en verdad es hacer como una raya en el agua y creo que de repente es más fácil tener articuladores como en este caso nosotros y muchos más que se sumen o sea sería ideal que se armaran más articuladores de esto y armar esta red tiene que ver con las voluntades o sea eso había una pregunta por ahí con respecto a la logística claramente los productores no van a tener una logística desarrollada pero tiene que ver con que yo la pongo a disposición yo voy a buscar yo entrego o sea hay que tener una energía y tiene que venir del corazón a hacer esto porque poner en valor tiene que ver con las voluntades de lo que estamos haciendo y lo que nos estamos involucrando con esto y ahí sumamos también una situación que es importante que se maneje cuando uno trabaja con este tipo de productos y ventas por internet es que no existe esa inmediatez esa rapidez de lo que la gente está acostumbrada hay dos tipos de clientes que compran por internet el cliente más antiguo es el que empezó a comprar hace 10 años atrás cuando empezó a salir aliexpress o estas empresas que vendían por internet donde te demoraba 30 o 60 días en que el producto llegara a tus manos ese cliente es un cliente que ya sabe que no tiene que ver con la rapidez y ahí está el cliente nuevo que quizás sí quiere que el producto le llegue rápido pero es importante que nosotros no vamos a ofrecer rapidez nosotros vamos a ofrecer sí un compromiso de entrega es decir te vamos a entregar el producto el martes de la próxima semana o el jueves de la próxima semana o dos semanas más pero el producto va a llegar a tus manos no nos podemos estresar porque somos estamos comenzando en esto no tenemos una logística de bodegaje no tenemos una logística de entrega o sea no nos podemos estresar en eso entonces lo que decía Consuelo que son como tres situaciones que el productor tiene que manejar actualmente no las va a poder hacer número uno producir tener el producto número dos todo el tema que tiene que ver con impuestos internos facturas ventas compras y número tres la venta por internet o sea estar creando imágenes estar creando contenido el internet es muy muy rápido hoy en día el instagram es la plataforma que más ocupa la gente para hacer este tipo de contactos de venta y requiere de estar constantemente todos los días subiendo una información una foto un texto porque si no lo haces la gente se olvida que existes así de sencillo entonces tiene que estar todos los días subiendo material entonces tenemos que generar que el productor solamente se concentre en producir porque eso es lo que estás haciendo bien tenemos que crear una entidad que se encargue ya te vamos a formalizar y vamos a encargarnos de que tengas tus impuestos pagados de que mantengas al día para que puedas facturar de esa manera llegar también a más compradores o sea insertarse en la cadena comercial cosa que actualmente no sucede o sea los restaurantes no muchas veces no consumen productos de productores primarios porque no tienen la formalización entonces eso es una súper brecha que también hay que considerar a través de centros de gestión o algún instrumento para poder manejarlo en bloque yo creo que si se maneja en bloque sería mucho más fácil y el tercero es el encargado de hacer la venta por internet que se va a encargar de mantener la fotografía y estar generando contenido constantemente pero como dice Consuelo para que no se provoque el círculo vicioso de que no voy a subir tus fotos ni voy a crear contenidos de tus productos porque como no está formalizado yo no recupero el IVA de la venta que estoy haciendo contigo entonces pero yo creo que o sea rayas para la suma esto tiene que ver con voluntades creo yo tiene que ver con que de alguna manera están cambiando las cosas hay un cambio de paradigma en los consumos el público los consumidores se están preocupando de que de ver lo que hay detrás de un producto que hay un precio justo porque se está pagando a los recolectores a los productores y a toda la cadena entonces yo creo que es una tendencia que hay que abrazar que hay que amasar y trabajar en esa línea yo veo súper difícil que muchos productores se metan en estas en estas líneas de financiamiento veo como complejo eso siento que de repente se necesitan soluciones más realistas como bien dijo Felipe en un momento el modelo el modelo se tiene que adaptar a los productores no los productores al modelo y eso es súper cierto y hablo tanto de financiamiento de cosas digitales o sea hay que facilitar las cosas en ese sentido y y esto nos va a regalar siento que hacer bien este trabajo nos va a regalar en este caso demasiadas cosas buenas de retorno por ejemplo un producto es un embajador del territorio o sea si yo estoy mandando Chacolía a Santiago en una box regional con un mapa y a la gente le estoy haciendo una invitación abierta a venir a la región el retorno que tengo de vuelta es muchísimo mayor entonces tenemos que pensar que esto es lo que yo les decía es omnidireccional o sea va para todos lados todo va a tener un retorno en algún momento y la idea es hacerlo bien hacerlo fácil y no o sea hacerlo fácil para los productores y no y también entender que la magia de esta desconexión también es lo que quiere la ciudad o sea esta reconciliación campo-ciudad tiene que ver con que el campo se mantenga en el campo y la ciudad se introduzca en esto pero haciendo estos respetos entonces es como una cosa que de repente no vale muchas veces en lo patrimonial sobre todo creo que no vale la pena hacer ese esfuerzo de digitalizarlo a través de los mismos productores sino que sean estos personajes como nosotros o como otros que ayuden en este proceso yo quería decir solamente una cosita un pequeño tip una cosa que que escuché ayer que me llamó harto la atención y lo noté porque es o sea la potencia que tienen las redes sociales hoy en día o el internet hoy en día el televisor el televisor demoró 46 años en llegar a 50 millones de personas y Pokémon Go que es una aplicación que se maneja por internet solamente demoró 16 días en llegar a 50 millones de personas pero tenemos sí tenemos una herramienta actual que es potentísima que podemos llegar a muchas personas el trabajo más duro es saber cómo hacerlo y lo que estamos tratando de hacer nosotros insisto en que mientras estamos agrupados que estemos asociados ese grupo ese bloque permite llegar a más personas que están trabajando solo otra cosa yo también quería agradecer el trabajo del proyecto FIC del viñateros campesinos porque siento que de verdad ha tenido un impacto real en los productores y en este caso en este vínculo que estamos haciendo comercial siento que es uno de los pocos proyectos que conozco que realmente se ha involucrado en esta ha hecho esta transformación los productores también de alguna manera se han apropiado sentido orgullo por todo esto entonces creo que es súper bonito ver eso a nosotros nos llena de alegría ver el trabajo que han hecho ustedes y cómo nosotros podemos ayudar a impulsarlo y cómo necesitamos también de otros canales para seguir articulándolo entonces eso tal vez no se entendió mucho todo lo que dijimos porque en verdad es un montón de cosas pero eso más que todo esa ha sido la experiencia oye queremos mostrarles no sé si se puede ahora les vamos a mostrar aquí el e-commerce que hicimos de los productos no sé dónde está aquí está ahí está esta es la página que hicimos entonces de la ruta de los abastos que de alguna manera el mapa ahí también es súper importante mostrar los productos que están en el territorio y nos invita a recorrer y acá tenemos la triada que hablamos nosotros de la persona paisaje y producto eso es lo que nosotros estamos apostando con un tema de sustentabilidad y también los productos por sí mismos que son un poco cómo se sustenta nuestro negocio que es a través de la venta pero en este caso tenemos hartos productos campesinos bueno esto está de atrás para adelante cómo se pone pero el Chacolipo nosotros fue el primero que es el primero de los que estuvo el Aquino el queso de cabra el cordero del secano el piure cebollas ahumadas huevos vinos artesanías de cutemo y ahí estamos un poco voy a dejar de compartir un poco viendo cómo esto evoluciona como porque en verdad nosotros trabajamos con puras pruebas de cosas algunas funcionan algunas no pero tenemos la energía y el ánimo para seguir dándole así que así que eso eso es nuestra nuestra experiencia muchas gracias y yo absolutamente que tienen la energía y el ánimo eso sin duda y es lo es lo que nos hace resilientes a situaciones como esta mientras muchos de los colegas de ustedes del mundo gastronómico están hace rato viendo qué hacer y demás ustedes enseguida dijeron ya hay que cambiar el modelo por un rato y le dieron nomás así que eso es súper admirable o nosotros por lo menos lo admiramos muchísimo además sentimos un compromiso con como el restaurante partió con los productores cuando empezó este tema de la pandemia uno siente un compromiso porque te vinculas con las personas claro yo dejo de vender su producto porque ya no lo estoy preparando en el restaurante él tampoco va a tener venta claro y eso nos pasó entonces comenzamos con este este e-commerce esta venta que al principio partió por por instagram y después creamos la página no ha permitido mantener a los productores con con ventas así es somos siete testigos de eso absolutamente no o sea seguimos en la misma ruta que estábamos siguiendo antes que seguir conociendo productores seguir conociendo productos de la región cosas novedosas y van se van sumando a esta plataforma y ¿me podría asegurar que? está muy del tiempo bueno no se preocupen que ahora viene la ronda de preguntas van a poder volver a a a contarnos algunas cositas pero una una experiencia muy bonita y muy como digo rescato lo rápido que ustedes reaccionaron cuando todo el mundo estaba así como asustado supieron por dónde por dónde salir bueno vamos a dar paso entonces muchas gracias a Italo Consuelo se nos queden ahí Patricia también Felipe porque vamos a dar paso a una ronda de de las preguntas que tuvo nuestra asistencia que fueron bastantes el listado que me 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 y voy a ir lanzándole alguna cada ponente digamos en orden porque están como relacionadas con lo que cada uno hablo por ejemplo Felipe acá preguntan desde el punto de vista del asesor técnico ya en tu opinión cómo apoyar con el tema de responder a la expectativa del comprador respecto del vendedor mira yo creo que un poco lo comentaban los amigos del abasto recién de de la necesidad de tener estos articuladores en muchos casos o sea no no bueno generalizar nunca pero la primera pregunta que deseamos tener es si ese productor es capaz de hacerse cargo de la logística por ejemplo de una venta y de cumplir con la expectativa de ese comprador la respuesta puede ser sí o no en general lo que vemos es que no están tan preparados la mayoría y la producción digital nos llegó a todos de forma violenta y pasa en todos los niveles desde profesores en los colegios en los universidades que un día para nosotros tuvieron que mirar a clases en línea a productores que necesitan vender en sistemas como estos un grupo importante necesitaría sobre todo los más pequeños de un articulador que me pueda hacer a cargo de todos estos procesos y el asesor debes tener un poco en consideración eso voy a contar un ejemplo a mí hace un tiempo estaba organizando un evento y contacté a don Apolo que es un productor de Merquén muy conocido en INDAP participante de todas las expos le mandó un correo que necesitaba una cantidad importante quería llegar un regalo como Merquén como un producto de un fondo icónico e importante para el país con un trasfondo cultural fuerte don Apolo me respondió un correo cuatro meses después el evento ya había pasado ya había sucedido y me dijo hola Felipe ¿cómo estás? ¿tanto tiempo? sí, ahora tengo con una normalidad que para un comprador usual no la consigue y no la entiende para el comprador lo diría que es de la inmediatez que es de los plazos que es de cuando tengo la puerta en mi casa no lo comprende para los que estamos a lo mejor más cerca de la agricultura familiar es algo natural es algo que puede pasar y que no es tanto problema entonces para productores como Don Apolo lo que nosotros necesitamos es que existe un articulador una persona intermedia que tenga un stock de ver quién de Don Apolo y es cuando el consumidor lo necesita con relativa rapidez y no estoy hablando del día siguiente sino con un plazo prudente pueda comprar y tenerlo en su puesta más o menos rápido o con plazos más o menos definidos o certeros entonces creo que hay que saber un poco categorizar y dar una solución a la medida de las características de ese productor muchas gracias Felipe Patricia aquí tenemos varias preguntas respecto a algunos de los programas que tú comentaste y hacen una pregunta respecto a uno de ellos pero yo la voy a generalizar un poquito más incluso porque puede ser una duda como entre distintos de las herramientas que tú comentabas aquí preguntan si los cursos disponibles en la plataforma ruta digital están dirigidos para usuarios con qué nivel de digitalización pero yo te lo preguntaría en general más o menos las herramientas que estoy planteando qué nivel de digitalización requieren te piden que tengas inicio de actividades ya y y también puede ser a ver en este minuto los cursos no te toman una prueba o sea te toman una prueba al principio de hacer una prueba para ver en qué nivel estás pero esa prueba es cuando tú postulas a un kit pero el kit en este minuto no está disponible así que los cursos son para todos aquellos que tengan la necesidad y requieran aprender finanzas ventas inventario y marketing entonces no hay una no existe esa esa discriminación de hecho para postular al kit te piden que seas con inicio de actividades pero en este minuto como no está no está abierta la postulación al kit lo hacen personas naturales jóvenes con o sin inicio de actividades o sea es para todos es para todo aquel que quiera aprender exacto súper muchas gracias para nuestros amigos de del abasto consuelo ítalo preguntan según lo que ustedes han visto cómo ha sido la experiencia de cambio al e-commerce por parte de colegas del área gastronómica qué es lo que han visto como en el entorno digamos de otros emprendedores gastronómicos con los cuales bueno yo sé que de hecho consuelo preside si no me equivoco la asociación de emprendedores gastronómicos de la región así que cómo han visto esa transformación tienen ahí que desilenciarse tienen el micrófono en silencio ha sido difícil nosotros de hecho partimos con el tema de gastronómico seguimos haciendo al principio seguimos haciendo comida y nos asociamos en este caso a pedido ya nos cortaba una cola enorme o sea teníamos que vender volúmenes brutales para poder sacar algo de margen y eso ha destruido mucho un poco ha sido la alternativa pero ha sido muy destructora para poder generar rentabilidad en los negocios gastronómicos lo que estamos haciendo ahora nosotros en la asociación justamente es dentro de todo estamos asociados restaurantes que tenemos una mirada local basada en el producto de temporada con toda esta relación que yo les decía de este concepto de comercio justo circuito corto entonces se está un poco trabajando en eso pero la digitalización tiene que ver con el desarrollo producto más que la venta de comida lista entonces ahí también hay una posibilidad que se está abriendo en los restaurantes estamos armando una PL justamente para eso ahora tiene que ver con el desarrollo de productos secundarios productos elaborados voy a aprovechar que los tengo ahí para hacer la ronda para la inversa porque hay una pregunta medio filosófica que nos llegó muy bonita dirigida a ustedes ¿qué tenemos que vender antes de vender? les dejo la pregunta muy filosófica sí tú tienes que vender una historia antes de vender algo tienes que vender una historia yo creo que si alguien de los que están ahí viendo escuchando tuvo la posibilidad de ir al abasto alguna vez a comer siempre lo esperábamos con una historia una historia del producto estábamos subiendo un plato y contábamos la historia del plato la historia del plato partía desde el plato mismo recibíamos un plato de pañuel contábamos la historia del plato contábamos la historia del viaje después fuimos a tal lado estuvimos en Cahuel fuimos a comprar sal nos hicimos a los talineros pero nos dimos cuenta que estábamos cerca de pañuel llegamos a pañuel hasta que llegamos al molino contábamos una historia y esa historia de alguna manera va generando en la gente curiosidad esa historia se va a repetir tantas veces en el abasto no solamente con el plato sino con todos los productos que teníamos ahí que empieza a tomar un valor yo voy a dar el ejemplo del Chacolí del Chacolí el Chacolí cuando llegó al abasto y ofrecíamos el producto la reacción de las personas era no no tomo eso olvídalo la gente que conocía un poco el Chacolí no, no, olvídalo o sea, no tomo eso tenían una mala apreciación del Chacolí y fue un trabajo que me tocó así mesa por mesa tratar primero de convencer que tobaran el producto que fueron varios meses de trabajo pero conseguimos que la gente empezara a probar y se encantara con el producto había un rechazo sin conocerlo no se imagina lo difícil que debe ser vender por internet un producto que la gente no conoce o que si lo conoce por nombre tiene una mala fama y ha sido nuestro caballito de batalla el Chacolí porque es el producto que estuvo siempre en la mesa yo soy fanático del Chacolí por eso de decir que tanto lo promociono y fue después el producto que la gente pedía en la mesa llegaba y un Chacolí un Chacolí un Chacolí y eso también provocó cuando apareciera el abasto online la ruta de los abastos en vez de estar vendiendo la copita de Chacolí empezaron a vender la botella de Chacolí ese fue un cambio para nosotros radical pasar del vaso a la botella y y ha salido alto y del granel a la botella para los productores oye y otra cosa eso de vender antes de vender tiene que ver con vender una experiencia o sea un producto campesino y específicamente un producto patrimonial no es el envase que lo contiene ni es el producto en sí mismo es un producto que se relaciona directamente con la persona que lo produce con toda su familia que hay detrás con un legado cultural con el terroado donde está situado entonces cuando yo compro yo consumo eso o yo promociono eso yo promociono esa historia nosotros como haciendo este marketing de alguna manera marketing gastronómico podríamos llamarlo nosotros nos preocupamos de contar esa historia y esa historia de alguna manera seduce involucra emociona a ese consumidor que está detrás de la pantalla o al otro lado de la pantalla y genera que esa platita donde él invierte va directamente allá y sabe de alguna manera el poder de compra que tiene y dónde está aportando y eso también es súper importante en este 4.0 que estamos hablando con consumidores conscientes conocer los procesos te permiten poder explicar mejor el producto conocer al productor también te permite explicar mejor el producto la gente se va encantando con eso sabe el valor que tiene el producto cuando tú le cuentas oye yo sé cómo se hace esto participé a la vendimia participamos del proceso explicas el tiempo que tiene de fermentación de chacolí que es distinto al tiempo que tiene el vino que es distinto a la chicha cuando tienes esa información la puedes explicar también vas agregando vas alimentando este relato y le vas dando un valor al producto entonces cuando la gente se lleva en chacolí lo compra y lo pone en su mesa y se lo sigue con sus amigos él también tiene el mismo relato y lo cuenta y ese relato le da valor al producto mucho más al que vas a comprar en un supermercado y traes con un voy a decir una marca porque ayer me sorprendió traes un vino marca Totus ¿qué historia tiene ese vino que contar? nada es algo que es un objeto inerte en la mesa hay excedencia de toda la historia que puedes contar con el chacolí que tiene 200 años de historia que estuvo en las mesas de la colonia que fue parte de la celebración de O'Higgins en la batalla de Chacabuco o de Chacabuco o sea hay historia y eso con todos los productos que estamos trabajando entonces esa carga histórica crea relato ese relato tenemos varias formas de contarlo por Instagram por videos por cápsulas por revistas o sea hay cosas que esté presente nos sintamos orgullosos de eso sí y de hecho yo les agradezco por todo ese ese esfuerzo y nosotros vivimos también eso eso que tú comentabas Ítalo de que al inicio cuando llegamos el chacolí no tenía una fama muy allá hasta que se fue trabajando y fue cambiando eso con los años así que gracias por 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 la gente porque eso es es súper importante Patricia por acá preguntan respecto a semillas y otras iniciativas similares ¿cómo tú recomendarías a los microemprendedores que pudieran estar como en irse enterando de la apertura de esos concursos quizá es difícil estar todo el rato mirando todas las páginas ¿hay algún mecanismo para poder estar atento a eso y no perderse esos concursos? Sí deben registrarse en Celcotec y cuando te registras tienes dos opciones o como emprendedor o como empresario y le das link al lugar donde dice si requieres si quieres recibir información porque si no quieres recibir información no te van a enviar información al correo porque cuando viene la apertura de los programas a los que son emprendedores jóvenes les mandan la información a los que son empresarios les mandan la información por correo pero si tú no colocas el link de que quieres recibir la información por correo y si tú no estás registrado como usuario de la página de Celcotec tampoco te llega entonces la solución es si estamos hablando de capital semilla o de programas de Celcotec esa es la línea si estás hablando de la línea FOSIS ya es eso depende eso depende de los municipios preferentemente porque los municipios les informan o de estarse relacionando con el entorno o estar ingresando a la página de FOSIS.cl donde se identifica pero generalmente uno no está muy metido siempre en la página ¿ya? entonces ¿quiénes son los que informan? son los departamentos sociales las GOMIL y fomentos productivos en los municipios porque ellos son los que tienen más cercanía porque acuérdate que abarca FOSIS la vulnerabilidad y cuando estamos hablando de Corfo Corfo tiene informa vía Twitter informa vía si son en programas si son programas si son programas importantes como los PRAE los Colabora los que están ahora que antes se llamaban los prototipos que ahora se llaman los Colabora o sea perdón los Viraliza y otros más si tú has asistido a una charla de ellos queda registrado tu correo y te envían información pero siempre es esa la misma y si no tienes que entrar la página de Corfo es súper poco amigable las instituciones en sí no son amigables con las personas en términos de cómo informar estamos hablando hay que buscar el nombre es bien especial hay que estar como para uno que vive en esto y que se apasiona esta pega uno está permanentemente yo estoy en el Twitter estoy en el Facebook Instagram entonces ahí te van llegando te va llegando información pero si no estás vaya que con Corfo cuesta un poco aunque ahora se ha extendido un poco pero si te colocas con Corfo Higgin en Facebook te va a llegar si ya seas amiga de Corfo nosotros en la página que tenemos del Centro de Negocios de Cercotec estamos siempre subiendo las convocatorias así que también es otra invitación a nuestro fanpage del Centro de Negocios Cercotec Rancagua pero más que nada yo quería no me han preguntado algo pero yo no quiero dejar pasar esto dale nomás es que te juro que yo es que yo los escucho escucho a la Consuelo que yo sé que es del Centro de Negocios y también estaba en su local ahí en el Abasto y me pasan algo me pasan cosas cuando a mí me pasan cosas así como y yo veo que lo que se está desarrollando o la forma como lo explica Consuelo lo comentas tú Sofía y en esta ponencia ustedes debieran de postular a una línea patrimonial por la línea patrimonial a un FIA que es un fondo de innovación que se abre ahora el 21 de septiembre y por qué lo digo porque FIA lo que busca es una triada donde está el campesino o sea bueno estoy como hilando fino porque es el agricultor es el agricultor porque es un fondo de innovación agroalimentaria entonces está el agricultor pero siempre tiene que ser el agricultor el productor desde donde sale y emerge el producto ¿ya? y se siembra se cosecha entonces es el productor por una parte es la institución que es el FIA que entrega los fondos ¿ya? y y acá es un área de investigación que pueden ser perfectamente ustedes como facultad de ciencias agronómicas y en esa triada hay que dejar en valor o sea aquí lo importante es poner en valor el patrimonio gastronómico que se sustente en el chocalí y en otros productos más en donde el formato estoy de acuerdo es totalmente distinto al formato de venta en donde el comercio es una apuesta por lo colaborativo y por lo y por el comercio justo y lo sustentable entonces tenés tres cinco cosas que inmediatamente te hacen caer la innovación porque lo identitario es per se con la innovativa entonces sería súper súper motivante si es que yo pudiera en algo aportarles a usted porque ya que estoy aquí como relatora se me ocurrió que abriran las puertas a esa iniciativa es una iniciativa en donde se tienen que poner de acuerdo las partes por saber quién lo presenta porque lo presenta una empresa que es un beneficiario pero detrás de eso hay una cadena ya hay una cadena de otros y esa herramienta que es el FIA no tienes que poner de tu bolsillo tanta plata porque acoge recursos que son pecuniarios y no pecuniarios o sea toma y valoriza tu recurso humano tu hora toma y valoriza tu infraestructura lo que tú tienes toma y valoriza tu equipamiento entonces tú puedes colocar eso al servicio de y es muy poco lo que sale porque el Estado o en este caso la Fundación esta investigación que se va a desarrollar en el transcurso de un año ellos no llegarían a ese resultado entonces por eso apuesta Nidan Lucas y entonces creo que humildemente puede estar por ahí una línea y lo segundo que yo veo es que al haber ese interés de todas las partes de los viñateros que están acá y de algunos como entiendo que está Monimón y entiendo que está Consuelo por ser algunos de los que yo ubico acá en el chat también hay otra herramienta que se llama las cooperativas y las cooperativas vienen de Italia las cooperativas vienen de Europa las cooperativas también estuvieron en Chile cuando estaba la reforma agraria las cooperativas son son formas ya son estructuras y estructuras que bien son comerciales donde quienes participan de las cooperativas son los que se conocen o sea no te vayas a meter con un socio son socios cooperativos tiene una estructura delimitada pero son socios colaborativos tiene estructura de empresa con fines de lucro porque todos van a ganar y donde lo comercial lo logístico y lo productivo puede estar organizado o sea es como como que yo veo en la estructura una 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 cercanía a esa a esa colaboración ese era mi mis tips que quería dejar gracias muchas gracias Patricia por esta por esta asesoría y de hecho nosotros empezamos con el FIAS nuestro primer proyecto fue con el FIAS así que podemos uno termina donde empieza así que no no sería una mala idea y de hecho lo vamos a tener súper en cuenta Felipe acá surgieron algunas preguntas más una pregunta como que se repitió varias veces sobre todo tiene que ver con el tema logístico como los problemas de la de la logística digamos de conectividad herramientas de tener computador celular etc como eso afecta directamente al productor al insertarse en este tema de la digital ¿cómo afecta? disculpe ¿puedo repetir otra parte? sí porque claro varias personas rescataron que efectivamente los productores tienen muchos problemas relacionados con con la con la logística de poder acceder a esta tecnología de la información ¿cómo eso? ¿tú en tu experiencia has visto que es subsanable ¿cómo les afecta realmente? ¿es tan mal como uno lo podría diagnosticar o realmente no están tan aislados como uno lo podría pensar? ¿cómo lo ves? mira quiero decir algo pero no quiero que suene mal que tiene que ver un poco con el rol que juega el INDAP y sus asesores o el tipo de relación que construyen con los productores ¿ya? yo tengo serias dudas de por ejemplo cuál es la inclusión digital que tienen los primeros productores porque en la práctica lo que vemos es que suele ser el asesor el que le llena el formulario el que le sube la documentación a muchos productores y el que le hace la postulación por ejemplo a un programa o a un fondo sea cual sea por lo tanto siento que podemos tener muy sobreestimado las habilidades o que están conectados todos esos productores con estos fondos o con estos sistemas o con estas actividades de capacitación que pueden estar disponibles que parecen muy asequibles para una persona que lleva años trabajando con un computador o las generaciones nuevas que nacieron con un celular smartphone en la mano pero creo que ahí tenemos una brecha importante y hoy día en todos estos temas de logística siento que los productores pequeños dependen mucho de su ser de indag y el éxito en esos aspectos va a estar muy relacionado con qué tan movido puede hacer este asesor que le toca ese productor y muchas veces vemos que mientras más movido sea el asesor hay una correlación fuerte con un resultado comercial que puede tener el productor y pienso que también el tema de la bancarización o la baja bancarización que tienen los productores la baja formalización que tienen los productores tiene que ver con este error que también es por indag indag también facilita dinero por ejemplo a los pequeños productores hace préstamos y eso hace que el pequeño productor no tenga la necesidad de los bancos pedir plata para hacer una inversión por ejemplo y es súper positivo porque acceden a condiciones especiales a tasas más bajas pero lo aleja de la parte o de la bancarización que hoy día es tremendamente necesario con un negocio digital o sea el negocio digital no existe sin dinero digital lo necesitamos para que funcione como tal entonces hay algunas brechas que hay que ver cómo el INDAP las va solucionando en la relación que establece con sus beneficiarios y cómo en este periodo de transición los asesores juegan un rol de articuladores porque yo creo que lamentablemente tenemos muy sobreestimados esa parte quería aprovechar y responder una pregunta brevemente de Leili que me apareció Sí de hecho te iba a lanzar esa pregunta justamente si quieres la comento Leili pregunta que ella de hecho es tesista de nuestro proyecto así que todo lo que le comentes va a incrementar la calidad de su tesis ella nos pregunta por aquí del efecto ropo por lo que entiendo yo no conocía esta cosa pero por lo que entiendo es que uno ojea y cotiza en internet pero después busca el producto como en persona y cuál es tu opinión al respecto si lo has observado o si sería algo que aplicaría acá en este contexto el efecto ropo efectivamente es como búsqueda online y compra offline esa es como la definición y tiene que ver con que muchos de nosotros investigamos hacemos una profunda investigación de un producto en internet pero hay un perfil de consumidores que prefiere ir adquirirlo por seguridad a una tienda a una tienda física y comprobar que el producto está bueno o que funciona como corresponde tú hiciste una investigación que tocó un poco este tema hace un tiempo y es que tengo muy claro que mientras más estandarizado es el producto que tú puedas tener por internet menos relevante es ir a comprarlo presencialmente por ejemplo si tú sabes de computación y quieres un computador busca la marca los gigabytes de memoria la memoria RAM y tienen una pauta y lo conocen muy bien puede haber mucha confianza en comprar ese producto eso lamentablemente no sucede con los alimentos existe mucha tendencia a querer ir a buscarlo a probarlo o leerlo hay características nanoeléctricas que no puedes transmitir por muy bonita que sea tu plataforma o tu página por una plataforma en línea y hay consumidores que todavía prefieren y quieren eso si tú miras los datos de al menos 2017-18 principio de 2019 los alimentos obviando la comida preparada del sushi o las pizzas que te pueden ir a tu casa los alimentos representan no sé 5 o 6% de las compras por internet muy 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 bajo ¿ya? el resto se compra presencialmente ahora el COVID y las cuarentenas insisto cambiaron todo esto el efecto robo hace dos años atrás era tremendamente importante en el área de alimentos la gente buscaba mucho investigaba y iba a comprar presencialmente hoy día forzosamente eso tiene que haber cambiado un poco y creo que es interesante que lo observe pero es un efecto relevante en el tema de compra de alimentos sobre todo muchas gracias Felipe tenemos un montón de otras preguntas pero en honor al tiempo solamente voy a plantear hacer una última rondita voy a aprovechar Felipe que estás ahí para plantearte una última a ti una última a Patricia una última a los chiquillos del abasto formalización aquí preguntaron harto respecto de eso ¿cómo incentivar la formalización? ¿o no hace falta? ¿o qué opinas? Sí mira a nosotros o lo que me tocó ver mucho a mí cuando empezaron proyectos como las tiendas mundo rural o comercios más formales era este problema es que si bien en Chile tenemos 270.000 pequeños productores 180.000 que están en INDAP cuando queríamos comprar o para abastecer las tiendas mundo rural te lleven un stock de no sé 1.000 o 500 productores que cumplen los requisitos para estar en un circuito o en un comercio formal lo que te reduce mucho las posibilidades porque son siempre los mismos productores y se pone como un círculo son los que van a la expo son los que invitan los productores top que ya venden bien y que se les entrega a otro canal y está súper pero necesitamos meternos también a los otros 1269.000 que están quedando con un poco al margen y creo que lo principal en este tema es empezar a derribar algunos mitos está muy instalado en las zonas rurales que formalizarse implica perder beneficio y eso es algo que ha sido muy difícil sacar de la cabeza de los productores es que si me formalizo voy a perder el fondo no sé cuánto que el INDAP me va a sacar de esto que voy a perder algún beneficio tributario que me va a perseguir el servicio de impuestos internos hay como el diablo el demonio que representa el servicio de impuestos internos en los campos es brutal entonces lo primero es empezar a desmitificar qué es lo que sucede cuando me formalizo y empezar a mostrar a esos productores los beneficios que es estar en estos sistemas ahora eso va de la mano con que no se transforme nuevamente en una completación de qué hay que tener el contador qué hay que rendir y mandar el F29 o el F22 todas esas cosas hay que tener algún medio de soporte para que el productor sienta la confianza de hacerlo y lo segundo creo que es muy fuerte hacer una campaña para desmitificar o desatanizar lo que implica formalizarse hay gente que piensa que va a perder las becas de los hijos por ejemplo que están estudiando hay una cantidad de cosas asociadas a la formalización que tiene muy bloqueado el hecho de que el productor se formaliza yo creo que va un poco por ahí la respuesta estoy súper súper de acuerdo contigo yo creo que hay productores que lamentablemente piensan que si se formalizan van a tener una persona de servicio puesto en 24-7 en el predio mirando lo que están haciendo ítalo consuelo les quiero lanzar un par de últimas preguntas que venían por acá una hay alguien que le da curiosidad saber cómo se les ocurrieron los box regionales cómo les surge les nació esa idea y también preguntarle más en general si ustedes tuvieran que pedirle al Estado al sector público herramientas para apoyarles en este proceso qué cosas creen que harían falta esa pregunta los box regionales nacieron porque estábamos nosotros vendiendo productos por separado lo teníamos que armar en una cajita y de repente se nos ocurrió que en verdad haciendo un paquete grande con una cosa atractiva con el maridaje en este caso que es lo que estamos ofreciendo en el box es mucho más atractivo y es una compra más alta o sea el promedio de ticket de venta subió de no sé 3.000 pesos a 30.000 estáis pagando un mismo envío entonces de alguna manera fue una ecuación que se formó a partir de eso y después ya lo enchulamos con el mapita los timbres toda la cosa que va con el relato de ahí pero técnicamente tenía que ver con generar un ticket de venta más alto y ¿qué le pediríamos qué herramientas al Estado? ¿en qué creen ustedes que han sentido como Puchajal nos ayudaran en X cosas durante este proceso que han tenido? Ah nosotros no lo pedimos se los decimos a ellos se los decimos permanentemente bueno yo creo que este tema de centros de gestión por ejemplo para los productores para facilitarles esa pega sería ideal y eso sería muy bueno para poder insertarse en la cadena y eso traería un montón de beneficios pero pensarlos como un tema especial como que el Estado se diera cuenta de que los productores primarios son especiales en ese sentido en ese aspecto sobre todo los patrimoniales segundo pienso yo el tema de ellos mismos promocionar ciertas cosas no sé si tú vas a los banquetes que hace el gobierno regional las banqueterías y todo esto son vinos de cualquier lado productos de cualquier lado vino totus por ejemplo entonces cuando empezamos empieza a haber de parte de ellos un tema de promocionar de que no sea de la boca para afuera la política sino que sea realmente interna entendiendo todo el impacto que esto tiene y aplicarlo en las políticas regionales creo que sería mucho más provechoso y mucho más sano porque siento que de momento es solamente parte del discurso y no de la implementación ni de la acción entonces les pediría que fuera más coherente el discurso con la acción más que eso porque el discurso está y está súper bueno sí pero tienes todas las razones me van a tocar también esos eventos de vino totus o similar así que importante eso de hacerlo pero a veces tiene que ver con los mecanismos de compra que hay disponibles desde el sector público lamentablemente hay complicaciones y nos tiran a veces a tener que comprar al proveedor del convenio marco que tiene cualquier marca grande si podemos pedir algo ahora entonces que hablan los convenios marcos muy bien más al tema alimentación y demás sí estoy totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ya y los últimos par de minutitos que tenemos Patricia te hago la misma consulta pero desde tu punto de vista de asesora ¿en qué crees un poco que puede estar el sector público al debe en esta situación del comercio digital de las MIPIMES? ¿qué crees tú que más recomendarías que se pudiera hacer desde el sector público? Oye es una amplia pregunta porque si yo me acojo a lo que recién planteó el abasto yo te puedo decir los convenios marco van a desaparecer entonces hay muchas cosas que 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 están cayendo y están cayendo porque porque el hecho de que vayan acá a ver tomemos esa iniciativa ¿ya? es que es el acercamiento del mercado público porque el mercado público es amplio cuando estamos hablando de banqueterías cuando estamos hablando de eventos cuando estamos hablando de de charlas que que conllevan los desayunos y todas esas cosas entonces que se podría trabajar mira vamos a a tomar esa pequeña lista para para ver si desde ahí podemos verlo lo que ocurre es que el mercado público pone muchas trabas porque efectivamente hay una contraloría general de la república en sí donde en cada uno ya sea los servicios los municipios entonces te obligan a que esté todo regulado y esa regulación y esa regulación hace que el mercado público Chile compra las exigencias sean como las generales ¿ya? y en este minuto el cuestionamiento desde el mercado público ha sido ese de que se han generado ciertos aspectos como llámese entre comillas corrupción porque siempre se se trabaja con las mismas empresas y todo eso entonces para evitar todo ese tema se está llevando a reducir los convenios marcos ¿ya? se está generando un sistema que se llama compra ágil que es más llevadero y que se está implementando y se busca que las compras sean directas y que ahí te sepas vender entonces quizás esa ahí estamos y ahí eso es un tema del mercado público pero donde yo puedo ver y esa es una brecha es una brecha para el microempresario es una brecha para el productor que tal como decía Felipe no es no muchas veces el dar el paso de la formalización lo ven como un costo lo ven como un gasto no como una inversión entonces desde ahí hay un temazo entonces al ser un problema un gasto tan formalizado tanto papel se pierden estas oportunidades ¿ya? entonces desde el punto de vista de las ventas del mercado ahí se está generando y tratando de superar esa brecha desde el punto de vista del acceso al comercio digital las posibilidades de acceso están dadas están dadas desde el punto de vista de generar capacidades y competencias todos están todos están apuntando a eso y de hecho se están como generando las lucas para que vayamos introduciendo a las campañas de marketing digital abramos los cursos en CENSE que tengan que ver con la alfabetización están todos todos están en esa línea porque existe una entidad de gobierno que se llama subsecretaría de gobierno que está en el edificio de la moneda y en la moneda hay una unidad que tiene que ver con la digitalización de todo el servicio público entonces la idea es que más adelante de hecho nosotros desde hoy día como centro de desarrollo de negocio estamos promocionando un convenio de 20% de descuento en todos los que son clientes del centro cuando tú haces la logística por correos de Chile o sea no sé si te fijas se está impulsando a que todo se haga vía virtual entonces es un tema país y desde ahí está emanando a que todos todos se muevan fósil genere curso haga que se promocionen entonces la gente está como si al principio solamente los municipios te enseñaban la alfabetización digital con el bus que te enseñaban 60 personas a través de CENSE o Projín que tenía sus cursos ahora desde las casas las hoteles te están pasando el chip y te están pasando el tablet para que te digitalices entonces lo que se está bombardeando o lo que está entregando el servicio público para reducir la brecha digital está dentro del punto de vista de las competencias ¿qué se está haciendo para que efectivamente se choque o se produzca el match entre la compra y la venta depende del particular depende de cada cual porque si tú no tienes carrito de compra en tu web no vas a vender es así de tangible y para que tengas el carrito de compra tienes que tener la web para que tengas la web tienes que tener un desarrollador de web o haber disponibilidad disponibilidad de fondos públicos para que tú desarrolles la web efectivamente las tienen en este minuto todos los programas que tiene Cercotec por ejemplo el reactivate tiene un énfasis en las herramientas digitales los abejas que se hacen para las mujeres también tienen un componente de gestión empresarial el de capital semilla también tiene un componente de gestión entonces todos están asociados pero te tienes que ganar eso no es plata que ande volando no no es plata que ande volando entonces es una inversión que ese es el tema que la persona sienta que eso es una inversión y que pueda dar un poco de su bolsillo para que esto se genere entonces había un programa que nosotros que Cercotec se tenía que se llamaba mejora de negocio donde tú postulabas a tres áreas desarrollo de la marca desarrollo de la web y generar una campaña digital no está así ahora pero sí esta ruta digital entonces se está Sofía solamente está se está generando mucho 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 para el tema de capacitar a las personas y desde su propio bolsillo desde sus ahorros para hacer la web porque donde se hace tangible la web o sea donde se hace tangible la venta es donde está el carrito de compra y cuando se te hace tangible a tu bolsillo es cuando te transfieren que es distinto tener el carrito de compra en la web claro muchas gracias no, no, no absolutamente un nivel de detalle además de compartimentación de un tema que está tan en boga a veces lo vemos como un paquete completo pero tiene muchos pasos para poder llevarlo y como decía Felipe también hay distintos modelos para llevarlo adelante entonces bueno yo les quiero agradecer muchísimo a los cuatro a Consuelo a Ítalo a Felipe a Patricia por su participación hoy acá en este par de horas de seminario que hemos tenido ha sido excelente nosotros hemos estado grabando el seminario por tanto vamos a subirlo al YouTube del proyecto y aquellas personas que quieran acceder que les mandemos el link pueden mandarnos un correo al correo electrónico que aparecía en la ficha a rengifo arroba uchile.cl y nosotros les podemos mandar el link para que accedan directamente a la grabación en todo caso seguramente la universidad o sea la facultad la va a poner en sus distintas redes y demás también nosotros tenemos como viñateros un Instagram y todo este estamos todos con mucha red social bueno les agradezco de nuevo unas excelentes ponencias unas excelentes respuestas a las preguntas de nuestros participantes algunas quedaron lamentablemente en el tintero pero traté como de aunarlas lo más posible y quiero saludarlos a todos y todas animarlos a comprar un chacolí por el medio de la web del abasto porque les va a gustar mucho te lo aseguro así que así que bueno los saludo y les agradezco mucho muchas gracias por su participación